Amigo estilócrata, bienvenido a tu canal de estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y te damos la bienvenida al día de las normas de urbanidad, de moda, salud y cuidado personal que tanto te gustan. La comida es diversa, con grandes y ricos sabores y con propiedades únicas. Desgraciadamente, no en todos los alimentos encontramos estas cualidades. No hay nada de malo en recurrir de vez en cuando a comidas llamadas chatarra que tanto nos gustan, pero son realmente perjudiciales para la salud. Por ello, en estilo clases te vamos a decir cuáles son las 7 peores comidas chatarra que puedas consumir. Primero, la carne procesada. A pesar de que pueden ser muy ricos y con sabores y texturas increíbles, todas las carnes procesadas sin excepción son dañinas para la salud. El Instituto Americano para la Investigación del Cáncer sostiene que estos productos contienen una cantidad elevada de conservadores, químicos y condimentos, elementos que sean relacionados con la probabilidad de padecer cáncer. Además, contienen mucha sal, mucha grasa, colesterol, aditivos y muy pocos nutrientes y fibras. Segundo, la comida congelada. Otra de las peores comidas que podemos seleccionar es toda la gama de congelados, ya que además de contener grandes conservadores, sales y azúcares, proporcionan un alto contenido calórico. Se ha descubierto que, por ejemplo, un trozo de pollo contiene 64 gramos de grasa, 1020 calorías por porción. Si te preguntas por qué, es que debido a que están sumamente procesados y contienen un alto contenido de sodio. Las pastas con crema y mantequilla. La mayoría de pastas en América se hacen a base de crema, queso y mucha mantequilla. Elementos que son saturados en grasa y azúcares y que no nos aportan grandes cantidades de nutrientes, ni de fibras y ni de proteínas. Saben bien, pero son poco saludables. Y enseguida, las donas y los panqueques. A pesar de que es muy sabido que la harina es mala en todas sus presentaciones, nos siguen encantando los alimentos con este ingrediente. Las rosquillas y panqueques son poco saludables y nutritivos. Lo que principalmente contienen son grasas trans, azúcares, harinas y muchos saborizantes y colorantes artificiales. Las calorías que te proporcionan son muchas y además son calorías vacías. Después tenemos los alimentos bajos en grasa. Uno de los grandes errores que se comete es creer en las etiquetas. A pesar que diga que es bajo en grasa o que contiene bajas cantidades de azúcar, no equivale a decir que es más sano. En realidad sustituyen el azúcar, la sal y los rellenos poco saludables por otros productos procesados con menor sabor. Otras veces se utilizan aspartame, lo que se ha demostrado que incrementa la probabilidad de producir infartos. Luego tenemos la comida rápida. ¿Has leído o escuchado de los talates? En toda comida rápida estás comiendo a este enemigo. Es una clase de toxina que altera el sistema endócrino y circulatorio y en la mayoría de las comidas rápidas está presente en empaques particulares. Además, a nivel nutricional no aportan grandes beneficios ni comidas completas y saludables. También provocan un aumento de peso considerable. Y por último, la comida frita. Todos los alimentos fritos están llenos de carbohidratos malos. Los alimentos que se utilizan para ser fritos pueden ser muy saludables, pero al freírlos se llenan de grasa. Si son fritos previamente y luego conservados para ser vendidos son aún peores y más dañinos, ya que contienen acrilamida, un conocido cancerígeno que es formado cuando los alimentos se hornean y fríen a altas temperaturas. Ahora, suma esto una vez al día por todos los días. Querido estilócrata, recuerda que para tener una salud y un rendimiento inigualables debes alimentarte bien. Cuéntanos qué experiencias has tenido y si te gustó este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima. Corazón de filete al vino tinto Primero, vamos a freír el corazón agregando un poco de aceite y sal. En un sartén, vamos a freír champiñones enteros en un poco de agua y agregando queso en la parte de arriba. Vamos a necesitar cebolla y aceite con ajo. Lo salteamos con mantequilla agregando vino tinto y un poco de harina y revolvemos. Para emplatar, ponemos el corazón bañándolo con la salsa de vino tinto que hemos preparado y lo acompañamos con los champiñones con queso y espárragos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com tomen nota. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente, esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana, no solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como en YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patreon, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Patreon, no es como como pecarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patreon como un dólar al mes y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para hacer un Patreon el requisito es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de humanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube.